Datos que ha dado el portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, asegura que tres cuartas partes de las ayudas ya se han abonado. En noviembre se pagó el anticipo 204 millones de euros y entre diciembre y febrero pagaron 241 millones. Por tanto, faltan por resolver unos 7.000 expedientes que van a tener dos plazos de pago, abril y mayo o junio, al igual que ocurriera con los 36 millones pendientes en ayudas asociadas. El Gobierno regional ha abonado más de 130.000 solicitudes, tres cuartas partes de los pagos correspondientes a la PAC que nuestra región va a destinar al sector, realizando un gran esfuerzo para acortar los plazos lo máximo posible. Hernando además ha anunciado que el Ejecutivo ha terminado ahora de resolver expedientes de la PAC que el anterior Gobierno popular dejó sin pagar por valor de 400.000 euros. El Estado de la PAC no ha sido el único anuncio en materia agraria. El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 980.000 euros para que los grupos de acción local preparen sus estrategias dentro del Plan de Desarrollo Rural y ha convocado ayudas para actividades de formación que incrementen el aprendizaje del sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!